Yo soy François Huttard de Bélgica, fui profesor en la Universidad Católica de Lovaina y he trabajado desde un poco tiempo ya con MST. Y para mí el movimiento de Sin Terras es fundamental ahora en el mundo frente a la contra-ofensiva, contra-reforma agraria que conocemos en todo el mundo, desde el movimiento del monocultivo, los agrocombustibles, etc., que realmente hacen pasar la agricultura en el campo del capitalismo. Y por eso la lucha del MST es muy importante. Por otra parte, el MST ha tenido un papel fundamental en una lucha más global contra el sistema capitalista, que es la origen no solamente de la crisis que conocemos hoy, sino también de la destrucción de la naturaleza, de la madre tierra y también de una gran parte de la humanidad. Y por eso el papel del MST es muy importante, no solamente para el mundo camponés, sino también para todos los movimientos sociales en general. ¡Gracias! Gracias por ver el video.